Digamos, noble del Presidente de la República de procurar una serie de ajustes constitucionales, pero está claro que esos ajustes constitucionales que se podrían, vía esta reforma, conseguir, ya están y operan perfectamente en la Constitución vigente. Y repito, la República Dominicana no tiene ahora mismo como prioridad, ni mínimamente, una reforma constitucional. De la agenda la determina el gobierno, y en este caso la determina el Presidente, y el Presidente fue claro en campaña, diciendo que haría esa reforma. Repetimos, es una prioridad del pueblo dominicano ahora mismo una reforma. En ninguno de los temas, de los cinco grandes temas que se plantea reformar, existe una necesidad real y perentoria de reforma. Bajo el esquema que establece la Constitución actual, es perfectamente posible obtener los resultados que el propio Poder Ejecutivo pretende con esta reforma. Simplemente es cumplir con lo que establece la Constitución actual. La modificó el propio doctor Leónel Fernández en el 2010, Danilo Medina en el 2015, y por poco se modifica en el 2019. Sí, revisora. ¿Y qué opinión le merece a usted de que el Presidente Abinader esté haciendo esta reforma, que no lo beneficia a él? Eso no le da como más fuerza. Pero que no le beneficiaría de ninguna manera, porque creo que ahí es donde está el doble concepto, que debemos de tener claro. Es decir, no le beneficiaría de ninguna manera, porque es que no puede aspirar de nuevo. ¿Qué ha visto el telematutino 11? Gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Henry Merán. Él es miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Fue diputado al Congreso y actualmente preside. Es presidente de la comisión organizadora del primer Congreso, doctor Frank Enalmeida, que ya comenzó. Y que será de los temas que vamos a tratar. Buenos días, Henry. Un placer tenerte. Buenos días. Comentamos que hacía varios meses que Henry Merán no estaba en el programa. Sí, así es. Para mí es un placer siempre estar con ustedes. Buenos días. En este prestigioso espacio y programa. Gracias, Henry. Y lógicamente, hay un tema obligado contigo como abogado, como experto en diferentes áreas jurídicas, que es el tema de la reforma constitucional, que hemos visto que tu partido la rechaza, pero vemos al doctor León Fernández escribiendo que, bueno, que eso habría que llevarlo a un referendo. Se han referido básicamente, se han concentrado en el tema del Ministerio Público. Pero yo no he escuchado, yo no sé si tú, Jacqueline, has escuchado algo referente al tema de los candados o de la disminución de los diputados, etc. Quisiéramos contigo entrar en detalles de tu posición, por supuesto. Sí, voy a referirme primero, Ramón, a la posición institucional de la Fuerza del Pueblo sobre la propuesta de reforma constitucional del Poder Ejecutivo. La dirección política de la Fuerza del Pueblo, con la presencia de sus bloques legislativos, bloques de senadores, bloques de diputados, aprobó declarar innecesaria la propuesta de reforma constitucional sometida por el Poder Ejecutivo. Los cuatro puntos, doctor Mered. Sí, la propuesta de manera íntegra, la Fuerza del Pueblo institucionalmente considera que es innecesaria. Primero, innecesaria en cuanto forma y fondo. Es innecesaria en términos del momento político, del momento social, económico, en que es sometida esta reforma constitucional. Innecesaria porque el documento, las propuestas que contiene el documento, la propia constitución vigente, la constitución del 2010, prácticamente en su totalidad consagra las vías de derecho para acometer los mismos objetivos que pretende la reforma. Y también, en cuanto al momento, la Fuerza del Pueblo, y es, entiendo que en gran parte fue la opinión posterior también que emitió, de manera institucional, el Partido de Liberación Dominicana. Este no es el momento, entiende la Fuerza del Pueblo, para estar tratando una reforma constitucional. Menos aún, para someter un proyecto de reforma que inicia un proceso de consulta después que está sometido el proyecto de ley que llama o declararía la necesidad de reforma constitucional. Estamos hablando que si observamos toda la dinámica que se ha manejado en torno a este proyecto, es una dinámica totalmente fuera de lo que debe de ser la discusión de un proyecto de esta naturaleza. Este es un proyecto que se ha sometido claramente al vapor, sin las discusiones previas que requiere un instrumento que va a modificar la constitución de la República como la ley que declararía la reforma y que aperturaría dicha reforma. Entonces nosotros, como Fuerza del Pueblo, hemos dejado claro, primero, que es innecesaria, repito, la reforma, que la reforma podría tener, en el caso particular, en mi opinión particular, un interés, digamos, noble del Presidente de la República de procurar una serie de ajustes constitucionales, pero está claro que esos ajustes constitucionales que se podrían, vía esta reforma, conseguir, ya están y operan perfectamente en la constitución vigente. Y repito, la República Dominicana no tiene ahora mismo como prioridad, ni mínimamente, una reforma constitucional. Como bien ha dicho el Presidente Leonel Fernández, la prioridad de la República Dominicana es tener más empleo, la prioridad del pueblo dominicano es tener un servicio energético que medianamente cumpla con las expectativas de un país que se supone que debió hace años ya tener ese problema resuelto. La República Dominicana lo que tiene ahora mismo como prioridad es terminar de transformar en términos de calidad el sistema educativo dominicano. No, no, nosotros lo que necesitamos también es una reforma al sistema de seguridad social. Nosotros lo que necesitamos es un esquema que le permita al pueblo dominicano acceder a los productos y la canasta básica de manera más económica y que pueda tener una calidad de vida superior a la que está teniendo. Es decir, para la fuerza del pueblo, esas son las prioridades básicas en las que tendría que estar esta nueva gestión concentrando sus esfuerzos, concentrando su trabajo, no en una reforma constitucional que claramente vendría a procurar en términos de derechos lo que ya tenemos perfectamente en ejecución. Ahora, doctor, la prioridad de la agenda la determina el gobierno y en este caso la determina el presidente. Y el presidente fue claro en campaña diciendo que haría esa reforma y que le haría tan pronto ganar a la presidencia si le favorecía el voto popular. Y la gente sabía que esa era su agenda y votó por él. Por tanto, la oposición no debe pretender, digo yo, que haga lo que diga la oposición, sino lo que él tiene su programa. Nosotros claramente no desconocemos el derecho que tiene el Poder Ejecutivo de someter una reforma constitucional. Ni digamos el interés que despierta en este tema, también el hecho de la mayoría calificada que tiene el partido de gobierno en la Asamblea Revisora. Es decir, nosotros estamos claros y conscientes de que es un derecho y que el Poder Ejecutivo, llámese el presidente de la República, tiene la posibilidad en términos de matrícula en la Asamblea Revisora de aprobar una reforma constitucional. Ahora bien, es el momento de discutir este proyecto, de reformar la Constitución. Repetimos, es una prioridad del pueblo dominicano ahora mismo una reforma. En ninguno de los temas, de los cinco grandes temas que se plantea reformar, existe una necesidad real y perentoria de reforma. Con relación a los famosos candados, que es el primer elemento que se grime de fortalecer la modalidad de presentación de una candidatura presidencial y por lo tanto ser electo presidente de la República, bajo el esquema que establece la Constitución actual, es perfectamente posible obtener los resultados que el propio Poder Ejecutivo pretende con esta reforma. Simplemente es cumplir con lo que establece la Constitución actual. Pero, perdón, Henry, en el 19 por poco la incumplen. Si no se producen las movilizaciones y la llamada de Mike Pompeo, la Constitución se hubiera modificado en el 19 para permitir la reputulación. Pero es justamente, Ramón, el fundamento de lo que tiene que alcanzar la clase política dominicana. Si las constituciones son para cumplirlas, no para modificarlas al antojo del gobernante de turno. Y porque incluso esta... Exactamente eso es lo que se quiere evitar, pareciera, doctor, por las explicaciones que se han dado, porque la modificó el propio doctor Leónel Fernández en el 2010, Danilo Medina en el 2015, y por poco se modifica en el 2019. Sí, es que la Constitución... Más treinta y pico de veces antes, por la misma razón, el tema de la permanencia en el poder. Incluso las propias constituciones son modificables en el tiempo, porque ahí es donde está, yo entiendo, la confusión conceptual. Nosotros tenemos un esquema que establece la Constitución de dos periodos, de dos postulaciones, digamos así, y desde luego si alcanza la presidencia, dos periodos constitucionales y nunca más. Es el actual esquema que está vigente. Si nosotros cumplimos con ese mandato, para ese tema no hay que modificar la Constitución. Más aún, si se fortalece o se procura bajo una especie de candado, que es lo que se ha diseñado en este momento, que eso no pueda ser modificado, eso también, abogados constitucionalistas, que no hemos dedicado a esta materia, incluso académicamente, sabemos que eso tiene su diferencia y sus interpretaciones, porque podría una asamblea revisora posterior a esta, que en cualquier momento se pueda aperturar, no modificar justamente de nuevo ese artículo. Yo entiendo que lo podría hacer perfectamente. Pero más, quizá más difícil. En el fondo... Habría que tener la mayoría que tiene hoy el... Claro, claro que sí, que a eso es lo que la fuerza del pueblo en principio aspiraría, porque vamos a ver, si el Poder Ejecutivo quiere complicar, digámoslo así, dificultar el que se modifique justamente la modalidad de elección presidencial, por lo que tendría pura y simplemente que aumentar la mayoría para acometer esa modificación, es lo que tendría que hacer actualmente para... Pero no tendría que hacer una modificación constitucional. Sí, pero por supuesto, y podría ser más legítimo, Ramón, el que digamos, en vez de los candados que se plantean, que en la práctica, repito, no tienen utilidad, ni terminaría procurándose con eso, el objetivo que se pretende, lo más sensato hubiera sido, en todo caso, agravar la mayoría a los fines de modificar ese artículo, en vez de las dos terceras partes, como en la actualidad, podría hablarse de las tres cuartas partes, incluso de la propia matrícula de la Asamblea Revisora. ¿Y qué opinión le merece a usted de que el presidente Abinader esté haciendo esta reforma que no lo beneficia a él? Eso no le da como más fuerza a su argumento, porque él está haciendo algo como presidente que bien pudo haberlo dejado así o cambiarlo a su favor, pero esto no le va a favorecer a él. Pero es que no le beneficiaría de ninguna manera, porque creo que ahí es donde está el doble concepto, que debemos de tener claro. Es decir, no le beneficiaría de ninguna manera porque es que no puede aspirar de nuevo. Es decir, este artículo, el esquema existente constitucionalmente hablando de elección presidencial, imposibilita al presidente de la República actual a volver a aspirar. Por lo tanto, no es un acto heroico que se está haciendo en este caso. Todo lo contrario, lo que debe de llamar el presidente de la República y todo lo que ejercen en su oportunidad, cada oportunidad, el poder, es llamar al respeto a la regla de juego que establece perfectamente la constitución de la República, porque se plantea, bueno, fortalecer para yo no volver. Bueno, pero que no puede volver de ninguna manera. Es lo que establece la constitución al día de hoy y todo el que esté en esa condición tampoco podría volver. Si vamos al aspecto, como dice mi querido Ramón, del Ministerio Público, que se ha pronunciado por diferentes vías a la fuerza del pueblo y al doctor. Doctor, me está haciendo señor, vamos a hacer una breve pausa. Entonces conectamos con la parte del Ministerio Público y también lo de la reducción de los diputados y eso, porque también queremos hablar del Congreso que está desarrollando el partido, que es un tema importante. Volvemos en unos minutos con el doctor Henry Merán. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el doctor Henry Merán, abogado y académico y miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo, presidente de la comisión que organiza el Congreso, doctor Franklin Almeida. Antes de la pausa estábamos haciendo un análisis de la posición del partido y de él como abogado constitucionalista respecto a la propuesta de reforma constitucional enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso y nos quedamos en la parte relativa al Ministerio Público, unificación de elecciones y reducción de la cantidad de diputados para ya pasar al tema del Congreso. Con relación a la propuesta de reforma sobre el Ministerio Público se pretende, pretendería el gobierno fortalecer o instaurar muchas veces ese es el discurso, una verdadera independencia en el Ministerio Público y que la fuerza del pueblo ha señalado, que esa independencia ya la consagra literalmente la Constitución de la República a partir de su artículo 170 y más aún la ley orgánica del Ministerio Público también establece en su artículo 11 literalmente en qué consiste esa independencia. Por lo tanto, bajo el esquema constitucional actual y bajo la ley que rige el Ministerio Público su independencia está totalmente consagrada y garantizada. Más aún llama la atención que por un lado el gobierno ha esgrimido como bandera en términos de conquista y de y de logro en su ejecutoria incluso le esgrimió como bandera electoral en la campaña pasada la independencia del Ministerio Público. El gobierno ha pregonado por las cuatro esquinas que hay un Ministerio Público que existe un Ministerio Público independiente. Bueno, pero justamente ese Ministerio Público independiente ha sido posible por lo que establece la Constitución de la República el marco legal actual constitucional y de la ley orgánica del Ministerio Público. Entonces, si tenemos un Ministerio Público independiente que es lo que señala y pregona el gobierno dominicano entonces no es necesario ni modificar la Constitución porque claramente lo establece y mucho menos la ley orgánica del Ministerio Público. Peor aún, la modalidad que se plantea de elección del Procurador General de la República es altamente confusa y diría yo hasta peligrosa que nada aporta a dicha independencia todo lo contrario lo que hace es que afecta esa independencia porque la modalidad ¿Cómo que la afecta? Oh, pero claro porque por un lado la modalidad es llevar la elección o ponerle mano del Consejo Nacional de la Magistratura que dicho sea de paso según su ley orgánica no está facultado para designar el Procurador General de la República porque lo que hace el Consejo Nacional de la Magistratura es que designa o evalúa jueces o futuros jueces no el Ministerio Público que nada tiene que ver con la designación de un juez o la evaluación y esa designación lo que hace es que transfiere la firma digamos de un decreto que es lo que se hace ahora por mano del Presidente el de mano del Presidente de la República transfiere esa designación al Consejo Nacional de la Magistratura que está presidido por el Presidente de la República que claramente tiene un control político porque así así se desprende de su composición actualmente pero peor aún es que la propia propuesta dice que quien propone como única vía de propuesta es decir como única alternativa es el Presidente de la República que lleva su candidato al Consejo Nacional de la Magistratura ni siquiera se cuida la propuesta de hablar de una terna que sería lo lógico que en este caso el Presidente de la República llevar una terna al Consejo Nacional de la Magistratura bueno y de una terna el Consejo aún en el mayoría y presidiéndolo bueno pues termine el Consejo definiendo el Procurador no lo que habla es de una de una propuesta que lleve el Presidente y esa propuesta prácticamente lo que haría el Consejo Nacional de la Magistratura es validarlo pero hay un elemento que yo entiendo y dado el análisis que hemos hecho de como operaría esta modalidad es altamente preocupante pues resulta que si la propuesta está en manos del Presidente de la República al Consejo y la propia el propio proyecto de reforma constitucional establece que existiría una inamovilidad por dos años ahora originalmente era por cuatro se modificó la propuesta ahora es por dos eso acarrearía en términos políticos una presión definitoria hacia el Presidente de la República que hace la propuesta de recomendar a una persona verdaderamente afín a su partido o verdaderamente afín a él en términos personales porque estamos hablando que habría una inamovilidad de dos años y estaríamos corriendo el riesgo de convertir este esquema en algo parecido a lo que ocurre en Perú a lo que ocurre en Guatemala a lo que ocurre en Ecuador y algunos otros países de América Latina porque que es lo que ocurre en Perú que ha tenido siete presidentes menos de diez años justamente que la designación del fiscal nacional peruano que es inamovible termina convirtiéndose en un espada de democle para la estabilidad política en ese país y entonces la actividad política termina siendo judicializada y utilizando el ministerio público como un instrumento de persecución política entonces cuidándose de esos aspectos cualquier presidente de la república lejos de promover la elección como bien promovió el actual presidente de la doctora Miran Germán que reconocemos todos sus altas condiciones de independencia en el ejercicio de sus funciones lejos de el presidente de turno promover la elección de una ciudadana de esa categoría lo que terminaría es por vía de consecuencia eligiendo a un afín de él totalmente porque ese procurador o procuradora terminaría siendo inamovible por un periodo de tiempo la reducción de los diputados que parece que incluso a los interno del PRM no están de acuerdo yo entiendo Ramón que es también innecesario en mi opinión personal como es legislador y conocedor en gran medida de este tema no es innecesario diría que hasta contradictorio por eso también aparte de de la innecesariedad de la reforma que como establece la fuerza del pueblo yo también entiendo que es una reforma contradictoria es una reforma que se solapa un aspecto con otro porque vamos a ver 190 diputados y diputadas que su número está congelado por la constitución del año 2010 estamos hablando que la constitución del año 2010 ya prohíbe el aumento de ese número y se ha segmentado la representación en la representación de esos 190 diputados la representación del pueblo dominicano se ha segmentado todo el territorio nacional y el exterior en un país que los últimos censos definen claramente un aumento de su población estamos hablando de la república dominicana según nuestros censos crece alrededor de 80 a 85 mil habitantes por año si nosotros más que mantener congelado el número el número en 190 reducimos ese número a 137 que es lo que está planteando la propuesta nosotros estaríamos en el fondo creando una crisis de representación pero por supuesto que sí y los comparativos que se hacen doctor de que tenemos un congreso supernumerario con relación a otros países que tienen mucha más cantidad de habitantes y la representación congresional es menor pero quizá más efectiva pero cada país tiene su dinámica y tiene su indiosincrasia política nosotros hemos tenido en los últimos decenios un congreso bicameral lo hemos tenido en algún momento unicameral pero un congreso bicameral con dos con un senador por cada provincia y un diputado dos diputados base por provincia y un diputado o diputada por cada 50 mil o fracción de habitantes por demarcación es decir es el modelo que tenemos congelado a 190 y sigue creciendo la población estamos hablando que los 190 diputados actuales antes representaban 8.5 millones de habitantes hoy están representando 10.5 millones de habitantes estamos hablando que los niveles de representación en la práctica bajo el modelo que tenemos se están disminuyendo bajo la congelación a los 190 peor haríamos ahora disminuir pienso es decir sería innecesario sería contraproducente disminuir ese número a 137 peor y yo diría que hay un elemento que es aún peor es que la propuesta establece que de los 137 habrían o se mantendrían los 7 del exterior y bajaría a 110 el nivel de diputados territoriales porque 20 serían por acumulación de votos de los partidos es decir bajo el esquema digamos antiguo que teníamos de elección de diputados en el fondo de 190 diputados territorios 190 diputados sacando los 5 nacionales que por acumulación de votos nosotros estamos al día de hoy eligiendo 185 legisladores por el voto preferencial bajo este esquema de representación que está planteando la nueva propuesta estaríamos hablando de elegir 107 117 diputados por el voto preferencial de los 185 que el pueblo dominicano está eligiendo actualmente en definitiva hay una reducción del acceso democrático que tendría el pueblo vía el voto preferencial hacia sus legisladores yo entiendo que institucionalmente no es conveniente desde luego se alega que se va a haber una reducción de alrededor de mil millones de pesos si adoptamos este mecanismo de disminución de diputados yo entiendo que lo que más le conviene en el fondo al pueblo dominicano es mantener su esquema de representación de 190 legisladores de manera congelada como existe actualmente en la constitución de la república 190 diputados y diputadas y 32 senadores o senadoras en los pocos minutos que nos quedamos ahora rápidamente del congreso en qué punto nos encontramos hoy en el congreso la fuerza del pueblo tan pronto concluyó concluyeron los procesos electorales de este año se abocó a iniciar lo que sería lo que es ya su primer congreso nacional ordinario doctor franklin almeida rancier y también definió aperturar el primer congreso nacional elector manolo tabaré justo estamos hablando que la fuerza del pueblo en estos momentos en adición a su labor opositora que le corresponde y compete en virtud de ser el primer partido de oposición de la república dominica de la república dominicana compagina esa labor con su trabajo interno y este trabajo tiene que ver con estos dos grandes congresos actualmente tenemos aperturado el primer congreso nacional ordinario que es el que nosotros estamos coordinando y una comisión de compañeros y compañeras del partido y esta este congreso ordinario se fundamenta en cuatro fases la primera fase que tiene que ver con diagnóstico y evaluación de toda nuestra estructura interna versus los resultados que el partido tuvo en las elecciones pasadas hay una segunda fase que tiene que ver con la evaluación de toda la estructura electoral en cada una de las juntas municipales del país y la Ocle del exterior una tercera fase o etapa que tiene que ver con la auditoría territorial y presencial del padrón orgánico y de miembro de la fuerza del pueblo que también está trabajando una subcomisión al igual que las otras fases del partido en ella en este caso la subcomisión de auditoría del padrón la colina el compañero bautista roja gómez y la última fase o etapa del congreso ordinario tiene que ver con la apertura de las mesas temáticas 19 mesas temáticas que ya estamos en un proceso de inscripción en la misma donde los compañeros y las compañeras de manera libre voluntaria democrática y participativa se pueden inscribir en la mesa de sus preferencias sin ningún tipo de limitación y trabajar opinar discutir sobre los temas que le competen a cada mesa y desde luego someter propuestas en cada una de esas mesas que terminarían siendo aprobadas por cada mesa y llevadas a una plenaria final del congreso que terminaría aprobando los documentos por cada área del partido que regirían la vida de la fuerza del pueblo en los próximos cuatro años como establece la ley de partido y el estatuto de la fuerza del pueblo luego concluido el congreso ordinario a finales del mes de marzo pues se aperturaría como señalaba el congreso nacional elector manolo tabares que tendría como objetivo de acuerdo al plan que aprobó la dirección central del partido elegir todas las autoridades del partido como también establece la ley 3318 del partido en definitiva la fuerza del pueblo está inmersa en un ciclo de reforma de transformaciones sobre todo de consolidación del partido como principal fuerza primera opositora y desde luego como una fuerza que ganará las elecciones en el año 2028 jenrimera muchísimas gracias por tu participación gracias a ustedes por la invitación muchísimas gracias doctor y como todos los martes la doctora luz rosa estrella con su segmento de psicología